Espérate cabrón, ahorita, ahorita, ahorita ¿Qué rollos? Soy Cuño Youtube y soy jugador de Preciso en Mira Y bueno, en este video van a ver como una persona me quiso humillar Y sí, justamente así como lo acabas de escuchar, me quiso humillar con una FAMAS Y es que yo ya andaba en la M63, pero con la pura FAMAS él me logró tirar y me reventó el chaleco ¡Puere, pere, pere! ¡Como Araú! ¡A la perra! ¿Cómo, cómo, cómo me va a hacer tanto daño al pecho? ¡Puere, pere, 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 pere el pecho Déjenme al último, nada más, ese perro me ofendió ¡Quite, güey! ¡Déjenme al último, güey! Ya, pero ya se los... Bueno, ya, bueno, dale, dale, dale Y es que sinceramente a veces no entiendo al Free Fire con eso de los daños Pero bueno, me alcanzó a tirar, me dejó sin chaleco y pues, ¿qué creen que haya pasado? Obviamente no se iba a quedar así ni iba a salir limpio ¡Ey, pere, 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 pere! Ya bien saben que cuando yo agarro la M63 es porque es un video que va a ver muchísimos rojos ¡Pobre morro! ¡Dale la tienda! ¡Buena! ¡Pero, bueno, me cayó media hora y no olvides dejar tu like y de igual forma suscribirte Y activar la campanita Porque todos los días Estamos haciendo directo Reventando con el premio Y para que no te pierdas Este tipo de partidas Disfruta el video Y deja tu like Te amo mucho mi amor ¿Qué te va a tapar? No, pura madre Puro yo Ay, yo, yo, 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 yo Bueno, como leo en el culo Era el nef, Juan Ahí dejó una escara al dos, güey En el de atrás Uy, ya lo están quemando, cuyado A la madre Ay, pobre morro No mames, perro Le quiere enseñar a rezar al cura Ya tiene eso, güey A la madre Hay uno ahí arriba Uy, ya no lo iba a disparar, papá La última bala se me fue, rey ¿Qué era, güey? Sí Ya se revivió Ya se revivió, miren, ya Tómbelo ¿Qué tal, miren? Asesinato, Tri Hay gente en 15-30 En el estadio No manches, ando con 7 balas de AR Asesinato, cuádruple Hay un escar, mejor me llevo el escar Último, último, último Ahí tiene gente, rey Tiene gente, tiene todo Paz, 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 pio Pobre morra Uy, soy muy bueno Dominando Sospechoso Está muy sospechoso No sé por qué Pero está como sospechosa la cosa Está como que ¡Eh, hacker! ¡Eh, hacker! No, 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 no No, güey Es que active así Rompe, 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 rompe Lle voy a ir Rompera que me voy a curar, cabrón No me da punto Por partirle, su madre Ya me dio punto, cabrón ¡Equipo aniquilado! Ay, ay, ay Llego a eso, su perro, madre Me lo vi, güey Me subió el pin ya ¡Tocado, Jair! ¡Tocado, el de esa madre! ¡Mote, mote, mote, mote! ¡Mote, mate, mate, no, 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 no Me da comien No lo tomo, Lesslie Revolución Menas uno Gente, en dos y es Gente en dos y es Qué es lo que, cuñado, qué onda por esto Paso, su cuñado ¡Nooo, tú mate el rollo! ¡El aviste, ya viste! ¡El aviste! Esa pinche trogonta bien pasada de mierda Júgalo, borriendo, bro. Que bueno, Mario. Nos mando tres monadas, al gente. Oye, oye, pero ahí se roban más culeros. Pero, Mario, ven. Los van a levantar, los van a levantar, los van a levantar. Ya, ya, Río. Que sí, que sí, que bueno, que qué. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Mario, bueno. No, yo no lo pude dar en la chonja. ¡Ah, ya no es los últimos, güey! Ya no es el mismo, el coñado. Ya no, yo soy mejor, güey. Es que esa p*** escuadra no ayuda, güey, la realidad. Ah, chingas, Jair y yo los vivimos reviviendo. Lo que iba a estar en concierto, por favor. No hay miedo. Ahí te recuerdo yo. Pa' atrás, pa' atrás. La verdad, no quiero morir. No tengo que correr, no tengo carril. Adiós, mijo. Ah, ya vi dos. No, ya no lo veo. Están en la tienda. Buena. Bien coronada, sí. Habían dos, parece, ahí, porque me había tumbado uno. Sí, sí, ahí está, ahí está, abajo. A ver, déjame, voy peyando. No, es que a esta altura ya no fallo, güey. Asesinato doble. Buena. ¿Qué es Antonio? ¿Cómo está? Buena, papá. Ahí está, coño, ahí está, coño. Ya fallé, coño. No, ma, yo es perro por ahí. No, desde ahí, seguro. No, pero, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asesinato triple. Hay más gente ya en treinta. Ya no tenía balas de resta, como no tenía una bala. No, no es perro. Ahí está atrás de esa madre. Ahí está. Ahí está atrás de este. No te quedo buena, güey. Güey, güey. Rebané los y todo. Un chacocón que ocupó, güey. Asesinato 4-3. Qué maravilla, ¿por qué no ocupaste a tu oreja? ¿Qué, güey? ¿Por qué no ocupaste a tu oreja, bro? No lo tengo cargado aún. Vete. Un carro. Ven, Kike, ven, Kike, ven, Kike, ven, Kike, ven, Kike, ven, Kike, ven. Espera, espera. No, ya para qué, güey. No, no, ya para qué, no. Te van a morir, muéranse de una para revivir. No, 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 no. Dominando. Imparable. No mames, si le di toda cabeza, perro, ¿cómo no vamos? ¿Para qué fuiste para allá, güey? No, hombre, le di toda cabeza y no murió el cabrón. Ahorita lo mató, ahorita lo mató. Tenía un chingo de monedas, papá. Voy a ayudarlo. No, 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 no. Estoy estresando. Qué pinche asco, perro. Este fue el morrí ahí ya. Mario, ahí lo tienes. Aquí está, aquí está, aquí está. Ese es otro. Pinche sentón, ¿qué le metí, güey? Vaya, 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 vaya. Creo que me está luciendo, perro. Por suerte, si sabes cierto. No, güey. Revolución. Pinche sentón, ¿qué le metí a ese cabrón? Ay, perro. Alguien que tenga tiba, que cuñado, nos van a atropellar, perro. Dime que sí te curas, dime que sí te curas. Dime que sí te curas. Dime que sí te curas. Ya no, ya valió madre. ¡Sí me curé, perro! Pinche offline. Voy yo, voy yo, voy yo, no te preocupes, no te preocupes, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. No, espérate cabrón, ahorita, ahorita, ahorita. O sea... No, sí, ya voy, ya. Bueno, como ves. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Te dolió la trompa o qué, güey? Sí, me mordió. ¡Nala, madre! ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Te dolió o qué, güey? Macheteado, güey, perro. Racha de asesinatos. ¡A huevo, que qué bueno, güey! Ya morí por la zona. ¡No mames, esa pinche arma toda fea! Le da de 26 en la cabeza. ¿Qué le hice la cabeza, güey? ¡No me tomo, me tomo, me tomo! ¡No mames! ¡La derecha, la derecha, la derecha! ¡Ponte para ahí, ponte para ahí, cabrón! ¡Ay! ¡No, guas! ¡Calmá, güey! ¡No, güey! ¡Nada, ché, pariós! ¡Porque para ahí, guay! ¡No, brúe, trajame! ¡Déjenme nada más al último! ¡Voy a la orilla de un momento! ¡Oh, ché, ché! ¡No, brúe! No, no lo vi Déjame lo último, nada más ese perro me ofendió Bueno, ya, bueno Ya se va a matar a ser cabrón Ya se movió, creo que la caja de madera A ver, deja a ti esta madre Ya razón era fama, la bestia Qué pinche dañada, creo que está el pecho Se pasa de verdura Sí, aquí está Me ofendió el perro, matándome el pecho Me está chidándole en la cabeza, no le sirvió No, perro Viene por mí, ya me fui para atrás Todo suyo Pega un verguero al pecho, mami Me ha tirado mal a la pared Me ha tirado mal a la pared Me está arrullando ya buena 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 humillándome a mí no mames tomate el rayo que excelente partida perro pura pinche velocidad mató a mi escuadra de nada una pinche perra velocidad no mames perro somos una pinche bestia para este juego feo que buena partida perro 11 kills 4200 algo bien